En ofensiva, los del medio más avesados en este Argentino Junior que va por el primer gol, Rius con el centro, muy bueno, Vargas, gol, gol. Repone Sichero, se la juega el rojinegro, la tiene Borguelo, el centro pasado, Alayes está en el área, la dominó, remató, le quedó a Sichero, gol. Gol, Bernardi, la pulga, se viene el rojinegro, la pulga sigue maniobrando, Bernardi de primera la apertura para Vela, Formica la pidió, conduce el cacá rojinegro, la jugó para Vela, el centro lo espera Salvatierra, viene el centro pasado, Rodríguez, gol.